¿Cómo es que decidieron volver a levantar las persianas? Y la verdad más que un acto por los gastos fijos. Después estoy mandando la luz, el alquiler, hay que pagar los proveedores. O sea, como que la cadena de pagos se fue quebrando. Contame cuál es la factura que más les pesa. La de luz. ¿Cuánto? 20.000 pesos. O sea, 10.000 pesos cada mes. Ahora, si ustedes tienen cerrado, no debería ser más... No facturo, no facturo. No, pero si tenés cerrado, ¿no tenés que tener menos factura de luz? Teóricamente, sí. Pero no. Me vino 20.000 pesos. Venimos a la factura 10.000 cada mes. ¿Y otros servicios que tienen que pagar? No, el alquiler, bueno, internet, todo lo básico. ¿Y de todos esos, cuáles dejaste de pagar? El teléfono, internet. Bueno, la luz todavía no la pagamos. O sea, estamos tratando de juntar lo que hacemos en estos días como para ir cubriendo los baches. ¿Y cómo fue el momento en que decidieron, vamos a volver a abrir? Y cuando te quedas sin plata. Te vas quedando, te vas quedando, es que ya no puedes... O sea, por Mercado Libre vendo, por Instagram, te lo cuesta mucho y se arranca de cero. Mucho, demasiado. ¿Y ustedes qué venden? Artículo de informática, cosas para fotos, USB, auriculares... Pero veo que agrandaron... Sí, como para... Capaz que la gente ve algo más y tienta a entrar. ¿Y cómo se les ocurrió vender comestibles? No, ayer se nos ocurrió como para salir de... Tengo esto y tengo la carga virtual ahí atrás también. Como para comprar a la gente que entre o compre algo. ¿Vas sumando rubros? ¿Qué te puede decir? Lo que te puede. ¿Y se vende algo? Nada, hoy no, poco y nada. Poco y nada. Pero bueno, es de a poco. Recién ayer empezamos a abrir con la presión más o menos abierta. ¿Son como conscientes que hay una posibilidad que les caiga una sanción administrativa, una multa? Sí, hubo un sábado que pasaron y sacaron foto a todos los que estábamos abiertos. Ajá. Pero bueno. ¿Y tuvieron noticias? Todavía no. Pero bueno, tengo la necesidad también, es algo que corre. Así como uno debe la factura y se siente en falta, también por abrir, ¿te sentís un poco incómodo? No, no. No, la verdad no. Lo tengo que hacer. ¿Pidieron alguna ayuda de las que se prometieron? Sí, pero no lo pudimos hacer. Bien. ¿Cuál pidieron? El de remolotributo. ¿Y qué pasó? Por un tema, creo que la situación crediticia. Bien. Hay un tema de una deuda y bueno, tienen que cumplir ciertos requisitos para que hay el rétomo y bueno. No llegamos a esos requisitos. Con lo poquito que vendés, ¿te podés hacer de algo de dinero como para cubrir qué gastos? No, pagarle al proveedor, al alquiler y verlo de la luz, porque hoy en día. Pero vas cubriendo de a poco, vas tapando. ¿Estás ahorrando para pagar la luz? Y de a poco, lo que podemos. Porque si no, yo siento que va a venir el corte en un momento. ¿Tenés datos y te comunicas con otros comerciantes de la zona? Sí, con los que están acá sí tanto igual. Peor o mejor, ¿no? O sea, lo que se salva ahora es lo que venden comida. Que es lo esencial. Después los otros, muertos. ¿Pensás añadir algún otro rubro? No, por ver, la comida porque es lo que se vende, ¿no? Pero por ahora solamente eso. O agrandar más lo que tengo yo. Pero la electrónica, al no ser algo de primera necesidad, cambia bastante. ¿Vas a seguir abierto? Sí, por ahora. Mientras pueda, ¿entendés? ¿Puedo trabajar? ¿Qué te parece? ¡Si! Gracias por ver el video.